El candidato presidencial de la unidad, Enrique Capriles Radonsky, reiteró que es grave la denuncia que hizo el comando Simón Bolívar sobre las claves de acceso a las máquinas de votación. Exigió a la presidenta de CNE que dé respuesta a los venezolanos. Eso que pillamos no significa que el voto que cada uno de ustedes va a ejercer pueda ser modificado. Todos estos abusos, todo este atropello, tiene que significar más fuerza para luchar y derrotar a esos encubados. Le exijo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que le dé respuesta a los venezolanos sobre esta situación. Dijo que el gobierno está batiendo récords en desabastecimiento de inflación. También criticó la gestión gubernamental en materia de suministro eléctrico. ¡Abran los ojos, mis hermanos! Los que quieren estar allí son los mismos que ustedes calificaban de incompetentes, de corruptos, de ineficientes. El problema eléctrico no se resuelve militarizando las estaciones. El problema eléctrico se resuelve con inversión, mantenimiento, convicción de Estado de país. El problema eléctrico no se resuelve.